La incertidumbre que generaría cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, provocaría que la iniciativa privada pierda el interés para edificar el Tren Maya, con lo cual no se realizaría ese proyecto, aseguró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. No va a haber Tren Maya, si no hay aeropuerto, porque quien en su sano juicio en México y en el mundo va a venir a invertir en una obra de infraestructura transeccional cuando sabe que si llega otro gobierno te la puede echar para atrás. Pues nadie, indicó el funcionario en conferencia de la Concanaco Servitur. De la Madrid no solo sentenció el futuro de la obra de infraestructura, sino que aconsejó al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador al decir quieren Tren, metanle al nuevo aeropuerto. Asimismo, se pronunció en contra de que los recursos del derecho de no residente DNR, es decir, el cobro que se hace a los extranjeros para entrar al país y que actualmente se utilizan en promoción, se destinen al Tren Maya, ya que causaría un declive de la industria turística. Gracias por ver este vídeo. No olvides compartir y suscribirte.